Bueno, Reynardo, ¿usted qué es lo que hace aquí, pero con Berraquera? Hoy aquí trabajamos, venimos de Venezuela a trabajar, hermano, a trabajar en este bello país, en este restaurante Lávila, nosotros estamos muy agradecidos con este país, que nos ha brindado la oportunidad de seguir adelante, están todos bienvenidos, todos invitados a la localidad de Bosa. Pero aquí Reynardo, Arsena, es uno de los cientos de miles de venezolanos que han venido aquí a nuestro país por el desastre que ha armado el gobierno allá en Venezuela. Aquí les damos la bienvenida con todo el corazón, aquí en Bogotá los apoyamos con todo, aquí le damos todo el apoyo a los niños, cupos en los colegios, en los jardines sociales, atención en salud, somos hermanos, somos lo mismo, aquí empresarios como el que tiene su restaurante Lávila, por todos los rincones de Bogotá encontramos gente que está trabajando en toda clase de oficios, montando microempresas, hermanos venezolanos, bienvenidos. Bienvenido, usted también, bienvenido. Gracias, gracias a todos.